I can love you Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mimi Ropero y esta vez te traigo un video de... Estoy emocionada. Hasta ahora Mimi Ropero se está viendo vikingos. Sépanme disculpar los fanáticos, pero bueno, ya le di una segunda oportunidad así que me enganché. Y me encantó. Y estuve por ahí navegando en las aguas de internet, encontré peinados que me encantaron, maquillajes que me parecieron supremamente fácil y que como buscando así muchas, muchas, muchas referencias logré armar uno mío propio. Cuéntenme cómo andan, cómo los trató la semana, qué tal están, cómo les pareció el video anterior. Así que bueno, de esto se trata el video. Espero que les guste y nos vemos al final. Afortunadamente para este peinado, el desorden y el volumen que tiene mi cabello en este momento me va a ayudar un montón para lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo lo que voy a hacer en este caso es hacerme algo bien centrado. Yo desafortunadamente no tengo mucho volumen acá arriba. Voy a agarrarme esta parte de arriba así y la voy a guardar. Bueno, y lo otro que vamos a hacer es que bueno, vamos a dejar un pelito de este lado y otro pelito de este lado. Lo que vamos a hacer es que vamos, esta parte que tenemos acá, vamos a dividirla hasta la altura de la oreja y lo demás vamos a recogerlo porque eso más o menos que nos va a molestar. Bueno, entonces voy a empezar por este lado. Este lado, todo este mechón nos lo vamos a dividir en dos. Vamos tratando de... No, que quede recto. Vamos a tratar de que quede bien recto. A ver si ahora queda recto. No, nada que ver. ¿Otra vez? Ahí como suelta. ¿No me queda recto? Así, con el dedo. Vamos a ver si me queda recto. ¡Sí! Vamos a hacer, digamos, un tejido de dos. Entonces es dividir el pelo y atornillarlo dos veces. Después agarrar otro pedacito de pelo arriba, un pedacito de pelo abajo. Venimos con el otro. ¿Sí? Atornillar uno y dos. Y hacemos lo mismo. Atornillamos uno. Bien pegadito a la cabeza. Porque esa es la gracia de este tejido. Y dos. Así que esta trencita que vamos a hacer después del tejido de dos tiene que ser muy apretadita para que eso nos quede fin. Una vez terminamos con nuestro primer tejido vamos a repetirlo en esta parte de acá, en esta parte de acá y en esta parte de acá. Así que yo no los quiero aburrir. Nos vemos ahorita. Y ya que hice mis tejidos a los lados, ¿sí? De dos. Y luego mis trencitas para asegurarlos voy a trabajar esta parte de en medio que va a ser el poderoso de la mano. Acá vamos a comenzar a armar la trenza para atrás. Y lo que vamos a hacer es... De tres. ¿Sí? Y vamos a ir agarrando pelitos bien delgaditos a los lados. ¿Sí? Y que nos quede más vale el pelo que está todo paradito en el medio. Vamos a agarrar otro pedacito acá. Ya ustedes sabrán hacer esta trenza mejor que yo. ¿Sí? Vamos a hacerla también media flojita para que todo ese pelo quede en la mitad. Que más bien lo abrace. De este lado voy a agarrar otro pedacito por aquí. ¿Qué hacemos acá? Terminamos esta trencita que estábamos haciendo. Todo este pelo de atrás no se preocupen que ya lo vamos a encargar de... ¿Qué voy a hacer con el pelo que me sobra de atrás? Que es todo el que está acá adentro. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una trenza de cuatro o de dos. No sé cómo le dicen ustedes. Acá lo que hice fue hacer unos centímetros de trenza de cuatro o de dos, como tú le digas. Y lo que voy a hacer ahora es ajustar eso que hicimos con una liguita. Vamos a hacer una trenza común. Ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos terminado todo este tejido en una trencita para que no se nos suelte? Toda esta trencita la vamos a doblar en dos. Vamos a intentar meterla por dentro de la trenza. Ustedes se van a dar cuenta que tienen todo ahí, todo un espacio. ¿Con qué? Con la finalidad también de darle volumen a esto que hicimos acá. ¿Sí ven? ¿Qué vamos a hacer con la parte de atrás? O sea, con esta trencita que tenemos acá. Vamos a tratar de abrirla lo más posible. ¿Sí? Que nos quede bien ancha, bien ancha, bien ancha. ¿Sí? Que se note un montón. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar estas cuatro trenzas hacia atrás. Y con otra liguita lo que vamos a hacer es que las vamos a ajustar ahí. ¿Sí? Las ajustamos. Y aflojamos un poquito para que nos caigan de esta forma. Luego esta la vamos a dejar caer un toque. Y vamos a agarrar un invisible como este. Y vamos a pegar esto que hicimos arriba con lo de abajo. Que no se nos vea. ¿Sí ven? Y vamos a pegar esto. ¡Sí! Y vamos a pegar esto. Y vamos a pegar esto. Esta base suave, que es la que uso diario. O sea, no necesito una cosa súper perfecta. Solamente usé esta base como para equilibrar un poquito el color. ¿Sí? Bueno, una vez ya sellé todo lo que me eché, voy a pasar a trabajar los ojos. Para los ojos voy a hacer algo bastante simple, un toque. ¿Sí? Voy enseguida a pasar a darle profundidad a los ojos. Voy a empezar aplicando esta sombra bien fuertecita a nuestro párpado móvil. Con esta palética de rímel, lo que voy a hacer es que voy a utilizar este color para difuminar esa sombra bien oscurita que aplicamos. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. De acá hacia adentro. Voy a tomar otro poquito, pero bien en la puntita, así, para aplicar en la parte de abajo de los ojos. Ya que se me fue la luz, pero no me queda más nada, vamos a seguir con el maquillaje y ahora lo que voy a hacer es marcar bien las facciones. No, bueno, con esto mismo que hago el contorno, lo que voy a hacer es que voy a hacer como si me hubiesen dejado, no sé, en plena cancha de fútbol a las 12 del mediodía. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi delineador en crema de Maybelline. No me tiene que quedar perfecta porque lo que voy a hacer es difuminarla con esta brochita que tengo, que es como medio durita, es como del material, una esponjita, ¿sí? Nos va a servir para difuminar eso bien pegadito a los ojos. Ahora recurro a mi delineador. Este es el Master Precise de Maybelline para hacerme la colita. Voy a tratar de que sea bien larga y bien dramática porque esa es la idea. Recuerden siempre hacer una línea de un lado y del otro para que quede como lo más parejo posible. Bueno, y vamos a tratar de ir llevando esa colita hacia el ojo. Bueno, voy a aplicar un poco de sombra negra con mucho cuidado en la parte de acá. Vamos a medio delinear por fuera el ojo hasta la mitad. Voy a engréspar mis pestañas, obviamente, para dejar ya listos los ojos. Y aplicamos bastante, bastante pestañinas. Vamos a hacer algunas manchas en la cara. Ustedes saben, las pecas, el sol, la vaina, la cosa. Con un pincel así bien, bien, bien delgadito. Y con la crema que uso para las cejas, me voy a marcar, ¿sí? Y vamos a usar la brocha que usé para el bronceador. Vamos a marcar un poquito más. También va a hacer que se vea mucho más natural lo que acabamos de hacer. Voy a utilizar este labial mate, que ya me lo han visto en la mayoría de los videos, pero me encanta. Otra cosa que voy a hacer es que voy a comenzar a hacer las marcas, ¿sí? Obviamente podemos jugar con hacernos figuritas, flechas y toda la cosa. Y a mí eso me encanta, a ver con mis tatuajes. Creo que voy a hacer algo cerquita a los ojos, acá a la frente. Y lo bueno es que no tiene que ser tampoco una línea exacta, ¿sí? Lo que hice fue aplicar estos detallitos que son líneas cayendo de mis ojos. Bueno, ese era todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué les parece mi look así de vikinga? Bueno, va, esta fue mi versión de vikinga. Dale manito arriba si te gustó este video, compártelo. Y bueno, para el que quiera hacerse este tipo de maquillaje y peinado, a mí la verdad me encantó. Se quiero salir de aquí para alguna fiesta de disfraces. Creo que nunca he ido a una. Recuerden que tengo redes sociales, que estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Que me pueden seguir por ahí, que nos podemos conocer. Que me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Coméntenme abajo qué les gustó, qué fue lo que más les gustó de este video. Si les gustó más el peinado, si les gustó más el maquillaje. Qué cambiarían o qué le agregarían. A mí la verdad es que me gustó, se los juro. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso a todos. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.